Hola, ¿cómo están? Les voy a enseñar las especiales que va a tener CVS para la semana de julio 13 a julio 19. Y como pueden mirar, van a tener otra vez la especial de la tarjeta de gasolina con la compra de $30 en los productos participantes que tengan este símbolo de aquí arriba azul. Les van a dar una tarjeta de $10. Dice que es límite de uno, pero en realidad ustedes pueden seguir comprando cosas con que no se pasen de los $30 en cada transacción. Esta semana van a tener los productos K en especial. Van a tener el paquete de 6 servilletas y el paquete de 12 a 18 rollos de papel del baño. Nos van a llegar cupones este domingo de $0.75. También van a tener los Huggies y los Pull-ups y está señalado que va a llegar un cupón de $1. Y aquí tenemos más cosas. Ya estos productos de aquí abajo no están en la especial de la tarjeta. Ese sería el precio que está de venta. Los productos que miran en esta caja azul también son parte de la especial de $30. Tienen papas, tienen los chicles y unas galletas. Y ya los productos que están de este lado, ya esos son sus precios que van a estar. No cuentan hacia ninguna otra especial. Aquí pueden mirar, tienen bastantes chocolates y dulces. Aquí están diferentes variedades de cereales de General Mills. Van a estar a $1.88 esta semana. O sea, dependiendo qué variedades tienen en sus tiendas, ese va a ser el precio. Y son de las cajas más pequeñas, de 8 a 13 onzas. Y aquí tenemos otros productos de cocina. La docena de huevos va a estar a $1.49. Y todas las variedades de Cheerios van a estar a $2.6 y les van a regresar $2 en bonos. Tenemos un cupón de $0.50 que nos llegó en el periódico del 22 de junio. Si es que quieren comprar esos o también los pueden imprimir en internet si no tienen los cupones del periódico. Aquí tenemos los especiales que ponen para este tiempo del año. Todos los productos van a estar a $20 de descuento. Aquí estamos en la sección del maquillaje. En la caja roja les va a salir un cupón de $4 de descuento con la compra de $12 en cosméticos. Este cupón se puede usar en combinación con las otras especiales que están aquí. No les va a afectar el precio, pero sí se van a ahorrar los $4. Por ejemplo, tienen los Maybelline, basta con la compra de $15 en productos de la cara, de los ojos y labiales. Les vamos a regresar $5. Automáticamente aquí les va a costar $10. Pueden descontar estos $4 que serían $6 menos los cupones de fabricante que ustedes usen. También les va a salir un cupón de $1 para los jabones Soft Soap que van a estar a $1.88. Si ustedes van a pagar de su bolsillo, $0.88. Y aquí tenemos otros, también lo pueden usar el cupón de $4 de descuento con la compra de $12 en los productos L'Oreal. Que también es la misma especial que tiene Maybelline. O pueden usarlo con los productos de Sally Hansen. Si ustedes lo que ocupen, las marcas que les gusten, pueden hacer sus propios especiales. Aquí continuamos con más productos. Los productos de las pastas y los enjuagues vocales van a estar en especial esta semana. Para los productos Cress, los Sensory Leaf y diferentes productos dependiendo que es lo que está incluido. Con la compra de $10 les van a regresar $5. Y usualmente también vamos a tener cupones para esos productos. Las pastas de paquete doble les van a estar dando un bono de $2. Y las pastas colgate van a estar a $2.99 y les van a regresar un bono de $1. Está anunciado que va a llegar el cupón de $0.50. Eso sería $1.50 en descuento. Eso sería pagar $1.49. Todavía es un poco alto. Para lo que usualmente nosotros nos gusta pagar por la pasta. Y aquí tenemos más productos. Todos los rastrillos Gillette van a estar en especial. Con la compra de $25 les van a regresar $5. Dependiendo también de los cupones puede ser que tengan buenos precios. Si no, espérense a otra semana donde estén los mejores, mejor costo. Y aquí está la última página del circular. Es un circular muy corto comparado con las otras semanas. Usualmente en las semanas de un día festivo o siguiendo un día festivo. No ponen muchas cosas en especial ya que saben que mucha gente sale de vacaciones. Pero esas son las secciones de vitaminas y medicinas. Y eso es todo por esta semana. Que tengan un bonito fin de semana y los miro en el próximo video. Adiós.